A Fulis no puedo A Fulis no puedo, me lo impide Mi código ético-moral Uff, es que... Son minas tan aleatorias que ni siquiera Es decir... Os digo, son minas tan aleatorias Que no quiero venir yo aquí No quiero venir yo aquí Eh... Fulis se cree inmortal, claro, pues normal Pobrecillo, se cree inmortal Pero es que está conmigo Normal